Son las 6 de la tarde de un sábado del mes de agosto en Carchuna. Un bañista que no conoce el lugar tiene un percance en la chucha, en la punta del diablo. Rápidamente avisan al 112 mientras llaman la atención de los socorristas. Es un simulacro, pero podría ser un hecho real. Esta situación forma parte de la formación continua que realizan los socorristas de las playas de Carchuna y Calahonda junto a los alumnos del curso de forma activa de rescate en el medio acuático. El objetivo, como comenta el coordinador de Serviola, David Orihuela, es probar el tiempo de reacción y cómo hay que actuar en una situación real. Ha sido un simulacro de un señor que ha sido revolcado por una ola con la consecuencia que ha tenido una fractura importante en la pierna izquierda de tibia y una herida también importante por arrastre en el brazo derecho. La intención del simulacro, como habéis podido apreciar con la víctima que estaba maquillada, es suplir esa falta de experiencia real de los socorristas, que ojalá que se termine el verano y no tengamos que hacer actuaciones de esta índole, es suplir esa falta de experiencia real con prácticas lo más reales posible. Entonces, me habéis visto que ya dentro de la intervención yo he estado fuera metiendo la extensión, metiendo la expresión. Para que ellos no pierdan la perspectiva de la asistencia y tengan muy secuenciada la técnica de cómo valorar, de cómo inmovilizar, de cómo movilizar hasta la llegada de la ambulancia, porque como habéis comprobado, los primeros en llegar son los socorristas asignados a esta zona, hacen esa primera valoración, entonces un socorristas es mucho más que de lo que nos pensamos, tienen una gran responsabilidad de saber qué está sucediendo para transmitir la información correcta, para activar los recursos necesarios que tenemos asignados en la playa, que en este caso tenemos nuestro técnico de emergencia sanitaria, nuestra enfermera, nuestra ambulancia, para dar cobertura a la asistencia en sí. Se ha procedido a la valoración, inmovilización y limpieza de heridas, extracción en tableros espinales en ambulancia, dentro de la ambulancia se ha hecho una segunda valoración que llamamos nosotros y su posterior traslado al centro útil, que en este caso para nosotros sería, que somos un servicio de playas privado, pues sería el Hospital Santana de Motril. No, 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 no. No tiene nada. Voy a poner a la orden de vuestros compañeros, ¿vale? Posición de trabajo, rodillas al suelo. El material bien desplegado y que no moleste, ¿vale? Tenéis que haceros la idea de que esto es una intervención real. No podéis estar con el material como si esto fuera... El material bien ordenado a vuestro alrededor. El material bien desplegado. Estable, ¿no? Pues tenemos las piernas, las piernas las tenemos controladas. Sí, la tenemos controlada. Pues el brazo este no lo tenemos controlada, ¿qué no? ¿Qué tenemos ahí? No, no, ¿qué tenemos? Habéis mirado vosotros que habéis llegado con la ambulancia. ¿Qué tenemos? Tenemos una fractura abierta. ¿O una herida? Herida. Herida. La salida a visitar tiene. Pero la vamos a dejar inmovilizada y a la limpia. Venga, perfecto. Vamos, levanta. A ver, la zona de trabajo. Mi técnico. Mi técnico. La zona está... Pues mira cómo está la zona. Eco, ayuda al técnico. Hacer fuego de trabajar en equipo y escuchar al técnico y a eco. El trabajo de equipo, aunque no nos conozcamos, es importantísimo. Al revés, al revés, al revés, Juan Jesús, al revés. Al revés, al revés, Juan Jesús. Está bien. Ahí lo tienes. Vale, perfecto. Vale, escucha bien. Venga, vamos al filo. Venga, espérate. Aguántale con el brazo. Eriko, ponte ahí. Vamos a hacer el giro, ¿vale? Ponte el brazo y a ir ahí. Escuchadme, escuchadme, escuchadme. Quietos, quietos, quietos. ¿Qué te dice el cabello? Quietos, quietos, quietos. No, no, quietos, quietos, quietos. Pon el color allí. ¿Cuántos estamos? Porque vamos a girar para este lado. El puente, o sea, el puente. Venga. El puente, que hasta hay una pila gente. No hay que voltear la fractura. Venga, el puente. Un compañero mete. Vamos. Gerón, venga. Gerón, ahí lo hacía, tiene con la fractura, ¿vale? Por debajo de los tobillos, esperad. Es una cuarta lo que tenéis que levantar. Levantamos todo a la vez. Es una cuarta, ¿vale? Es una cuarta, ¿vale? Pero una cuarta nada más. Espérate, esperad. No, esperad. Esperad. Quita los vertros. Ahí está. Un lado nada más. Quita los, quítalos. Venga, quítalos. Vamos rápido. Ahora los pone ahí. Quita el otro. El otro. Vamos rápido, por favor. Vamos tranquilo. ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿no? Venga. Vamos a matar ellos. ¿Vale? Venga, vamos a levantar la de tres, ¿vale? Es una cuarta. Todos por igual, ¿eh? Una cuarta. Venga. Una, dos, tres. Tira, 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 tira. Vale, vale. Menos, menos. Poco, poco, poco. Poco, poco, poco. ¿Vale? Una, dos y tres. Venga, los vertros. Hacia abajo, hacia abajo. Salí hacia abajo. ¿Qué tira hacia abajo? Los vertros. Dane, hacia abajo. Venga, abajo. Venga. Alina, centracameral. Juan Jesús, espérate que se ponga el centracameral. ¿Hasta moverlo? ¿Para arriba o para abajo? Llerón, acáchate. Espalda, posición de trabajo. Acáchate. No, que pagamos a este. Llega. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí. ¿Vale? ¿Esto? Vale. ¿Esto? Vale. Venga, salimos. Juan Jesús, fue el vertro de la barbilla al mentón. Ahí lo está agobiando. No, abajo, abajo, abajo. Ahí está. Venga. El armonillado y la cinta. ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien? ¿Se aprieta? ¿Está bien? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Venga. Venga. La gente de atrás que ponga en vertical la camilla. Venga, estamos. Venga, posición neutra. Vale. Estamos en equipo. No, no es que es mi más cómodo. Aquí es quien prioriza es la víctima. No se te mete en la cabeza. No prioriza es mi comodidad. Venga. Venga, por este lado. Vale. Para atrás. Venga, arriba. Un, dos, tres. ¿La ambulancia está arrancada con el aire puesto? No. Un, dos, tres, abajo. Cuatro, cuatro. Recogá la materia. Venga, Llerón. Vamos. Recogá la materia. Venga, la ambulancia. Vamos. Ahí. Abrimos la sábana. ¿Aquí? ¿Eh? Ahora vamos. Ahí. Hombre. No, no, la cara no. Ya está con calor. Pero... No te rías. No te rías que se deshacen los ojos. Nada, quedamos bien. ¿Tú? ¿Tú que está ahí? Para adelante, ¿vale? ¿Aquí? Está ahí. Correcto. Ahí ya la puerta de la cara abierta. Muy bien, despacio. Aquí tenemos una persona traumatizada o politraumatizada. Posible poli. Posible poli, bien, bien. Vale, lo tenemos. La gafa se te ha caído. Ahora amigo, te voy a dejar esto puesto, ¿vale? Por si ahora te tengo que tomar la atención otra vez Tú tranquilo, ¿vale? Te está subiendo un poco, pero no te preocupes Relájate que está en buenas manos La superación está subiendo Perfecto, ¿de acuerdo? Posiciona tu asiento Orihuela ha insistido en que para que un simulacro sea efectivo Hay que realizarlo lo más real posible Como habéis podido comprobar Además es que lo bueno es que desde que hayáis estado aquí Es que habéis visto cómo se ha maquillado al herido Cómo ha recibido instrucción y cómo nadie sabía nada Entonces lo bueno de los simulacros es no prepararlo Y lo digo así abiertamente, me da igual que me critiquen Lo que se hace es para quedar bien, dejarlo todo planificado Y todo para que salga todo estupendo Nosotros en Escuela de Rescate de San Francisco Serviola Y en este caso conmigo en el tema de la coordinación del servicio Y con Pedro Cabrera, gerente del grupo Valverde Pensamos que nuestros socorristas tienen que tener la mayor realidad posible Para que sean profesionales de verdad Es decir, que no por el mero hecho de cobrar ya era un profesional No, el profesional lo demuestra día a día Entonces nuestra intención es que todos los ejercicios que hacemos Y todos los simulacros son simulacros donde el equipo no sabe nada Para hacer esa actuación lo más real posible Este año debido a la alerta sanitaria por el coronavirus Se ha desarrollado un plan de contingencia especial Dentro de nuestro plan de contingencia Vivimos en una pandemia con este maldito coronavirus Pues intentamos, vamos intentamos Y es la obligación que ellos tienen para atender a los módulos Que todo el mundo que entre en el módulo de salvamento Entre con su mascarilla puesta Si fuese un problema real, una urgencia, emergencia real De alguna herida sangrante Tenemos un estado para darle a ese usuario Para no hacerle volver Pero si fuera una cosa banal, una picadura, algo banal A la gente le decimos que se vuelvan Igual que pasan los bancos Igual que pasan todas las que tienes que hallar con tu mascarilla Nosotros no somos menos Entran con mascarilla y se hace un protocolo de limpieza y desinfección Tanto de calzado o la planta del pie Como de las manos Donde el socorrista se pone frente al usuario Le echa gel hidroalcohólico Desinfecta sus manos y procede a la asistencia Y como habéis visto el socorrista está con su mascarilla Higiene sanitaria y su pantalla protectora Si en esa primera asistencia detectamos que hay algún síntoma apreciable De sospecha de COVID Ese socorrista, como decimos nosotros, lo sacrificamos Y se pone el EPI Iría el coordinador de la playa para ayudar a ponerse el EPI Y haría una valoración completa hasta la llegada de la ambulancia Si hiciese falta que también irían con su correspondiente EPI Acorde a dicha situación Por último, Orihuela defiende la necesidad de que el público entienda que el socorrista Está para promover la cultura preventiva Y sus consejos tienen que acatarse para evitar accidentes Seguimos necesitando muy mucho Y quiero agradecer a la Policía Local de Motrí Y al Servicio Marítimo de la Guardia Civil También asignado al puerto de Motrí Su apoyo y respaldo en todo momento Dado que a día de hoy seguimos con esa falsa idea De que los socorristas son cuatro niñillos y cuatro niñillas Que vienen a ponerse morenos y a vivir del cuento La gente no ve la gran responsabilidad que tienen Por si pasa algo, son los primeros que van a estar en el lugar La gran presión que tienen Porque siempre estamos a la ojo de todo el mundo Aquí todo el mundo ha un entendido en rescate y salvamento Y todo el mundo sabe mucho Las redes sociales son muy buenas Pero también son muy negativas Dado que la gente no suma, sino que resta Entonces yo animo a la gente que nos escuche Y que nos esté viendo Que hagan críticas constructivas de cara a un servicio De cara a un ayuntamiento Siempre hay críticas constructivas Porque eso es beneficioso Tanto para un ayuntamiento como ciudadano O por ejemplo, como un servicio con nosotros David, pues yo he pensado Esto sería factible realizar Y digo, oye, pues mira, chacho Pues tiene razón, mira, usted tiene razón Todos los días se aprende algo Lo que no es factible es coger a un servicio Y a lo mejor fulminarlo Y empezar a criticarlo Sin saber realmente lo que se ha pasado Y sin tener ni idea de cómo Entonces a día de hoy la gente es durilla Necesitamos mucho de autoridad En este caso de policía, como he dicho Y de servicio marítimo Para que se hagan respetar o cumplir algunas normas Cultura playera, como digo yo De cara siempre a trabajar la cultura preventiva Que la gente no lo ve La gente viene a la playa Y no ve lo que vemos nosotros Nuestro trabajo, el mejor rescate Es el que no se hace Y la gente no ve Que nuestro trabajo es trabajar la prevención Para evitar tener que realizar un rescate Entonces ahora mismo hemos tenido mucha presión Con el tema del embarcadero Que el embarcadero es una cosa Que también está pendiente de regularizar Y de cara al año que viene se va a hacer Pero no tenemos ninguna necesidad De que una persona se tira A 20 metros de altura Que ya vamos por 20 metros Porque el protagonismo de la gente Que está ahí Es el pique de cada vez Tirarse más alto Pues no hacían caso Entonces yo no voy a consentir Que dentro de mi servicio En una playa tan bonita Como es la de Calaonda Y en el embarcadero Una persona quede en silla de ruedas Que es muy desagradable Y os lo digo de verdad Es muy desagradable Para una persona cociente Parapléjica o tetrapléjica Por desgracia lo he visto en mi servicio En mi trabajo Y en este caso Aquí en el embarcadero Yo he tenido dos actuaciones Una alusación de hombro Y una fractura de tobillo Entonces hay gente Que por realidad social Me ha dicho No, es que yo En mis cincuenta y tantos años Pues mire usted En mis cincuenta y tantos años Usted no ha sido testigo De lo que sí he sido testigo Yo dentro de mis 15 años De experiencia laboral Evidentemente No estamos todos los días En el embarcadero Recogiendo gente Y llevándola a Toledo Por una lesión medular O cervical Pero si lo podemos evitar Pues oye ¿Por qué no lo podemos evitar? Entonces Es una cosa que está prohibida Hemos tenido que recurrir A la ir de costa Y hacer una serie de trabajos Que ha hecho nuestra alcaldesa Concepción Abarca Importante Para trabajar la cultura preventiva En esa zona Todas las jornadas del servicio Concluyen Con música Y consejos Para un verano seguro Felicidad 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 Te necesito mi cielo Felicidad Felicidad Mamacita rica Mira como te quiero Felicidad Felicidad Sin el juego De tu amor Yo me muero Felicidad 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 Natalí Y Evo Mucha felicidad Yo necesito de ti Amor y calor para poder vivir Hoy necesito de ti El cuerpo de tu amor Y ser feliz Tener la libertad Con la luz por el cielo Para poder gritar Y decirte te quiero Para poder soñar Como sueña el marinero Para poder cantar Como canta el trobero Hoy necesito de ti Felicidad Felicidad Como les decíamos al principio en el Experto en Casa vamos a comenzar una sección de experimentos para niños aunque siempre tendrán que realizarlos con la supervisión de un adulto En esta ocasión vamos a simular con objetos cotidianos como se crean las nubes Para ello solo necesitaremos una botella mejor de plástico que de cristal porque vamos a sentir mejor la presión y para evitar que pueda romperse y que algún niño se corte el propio tapón de la botella o uno de corcho que se adapte a ese diámetro y un poco de alcohol vale el de uso sanitario o el de limpieza del hogar y por último una bomba de inflar o un compresor y una aguja de inflar balones Con agua también se podría realizar aunque la reacción es menor Lo primero que tenemos que hacer es echar un poco de alcohol en la botella y moverlo para que se impregnen las paredes y para que comience a evaporarse Con esto estamos simulando lo mismo que en el ambiente que está formado por botas de agua en mayor o menor concentración Mientras pinchamos la aguja en el tapón ya sea el de plástico o el de corcho y ya tenemos todo preparado para comprobar cómo funciona el tiempo Cuando hay altas presiones los anticiclones disfrutamos de tiempo despejado pero cuando entra una borrasca baja la presión y el tiempo empeora Si volvemos a tapar y generar presión volverá el buen tiempo Esto es lo bueno que tiene este experimento que se puede repetir tantas veces como dure el alcohol Si tenemos que hacer una advertencia Si hacemos el experimento ante niños que tengan TEA es mejor usar un inflador manual porque el compresor al generar más presión suena como si hubiera una explosión cuando lo destapamos y pueden asustarse Nunca debería haber nadie fumando cerca de un niño pero en este caso en especial no debería haber nadie fumando porque se puede liberar vapor del alcohol y esto podría provocar una deflagración Por cierto el compresor es el de un frigorífico que lo hemos adaptado En otro programa del experto en casa diremos cómo se hace y cómo darle un uso recreativo para inflar balones para inflar ruedas o para experimentos a algo que en el mejor de los casos acabaría en el punto limpio Y esto ha sido todo por hoy La próxima semana volveremos con nuevos temas Recuerden que tienen a su disposición el correo electrónico de este programa elexpertoencasa arroba gmail.com para todas las dudas o sugerencias de este programa Gracias por ver el video